Daniel Celedón Orsini Compañera de mi vida, compañera de mi pena y mi dolor Tantos años han pasado y tú la misma, tan sincera con mi pobre corazón Sobró mucho al mirarte tan aflida, hoy comprendo que tú tenías la razón Me arrepiento y te prometo negra mía, que más nunca sufrirás por este amor Yo te sabré querer, yo te sabré adorar, yo te sabré tener, te amaré más y más Yo te sabré querer toda la vida, porque eres buena pequeña flor La luna alumbra lo mismo todavía, y aquí en mi vida brillará nuestra unión Para mi compañera y madre del alma, Blanca Valderrama ¡Gracias! Darío Valenzuela El brujo de la consola Compañera, tú eres fruto de mi tierra, de ese pueblo que un buen día nos vio nacer De esa gente tan humilde y tan sincera, que aún conserva las costumbres del ayer Eres doble así como lo fue mi vieja, tú sufrías y nunca me decías por qué Te hice daño con mi vida parrandera, hoy te juro que no vuelve a suceder Yo te sabré querer, yo te sabré adorar, yo te sabré tener, te amaré más y más Yo te sabré querer toda la vida, porque eres buena pequeña flor La luna alumbra lo mismo todavía, y aquí en mi vida brillará nuestra unión Papillo y Yadán Rosado, los hermanos que más se quieren ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!